¡Hola sí señores! ¡Los manos arriba! ¡Una huelquita, hueltecita! ¡Una huelquita, hueltecita! ¡Eso! ¡No volveré a enamorarme para sufrir de tu sedición! ¡No volveré a enamorarme para llorar! ¡No volveré a enamorarme para sufrir de tu sedición! ¡No volveré a enamorarme para sufrir de tu sedición! ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Dónde estás Arturo? ¡Que no te veo! ¡Levanta, pero bueno Arturo! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud Arturo! ¡Eso! ¡No volveré a enamorarme para sufrir de tu sedición! ¡Salud! ¡Hueba, mamá! Sí, brinque la piezas en la puerta, seguro que te vas de luna de piel, todavía falta, es temprano, la limusina está en la puerta, el avión privado en el aeropuerto, se va a la cambueno. ¡Sómate a mi corazón! 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 ¡Miram con¡¡¡ Mujeres! ¡Miram congosa las mujeres! ¡Miram conminapilla de te banulse! ¡Miram conmujo esto! ¡Miram con el rey conmigo! Sabiendo cómo estás, de dónde estás, con quién estás He venido de lejos para llevarme conmigo Sabiendo cómo estás, de dónde estás, con quién estás ¡Salud! ¡Salud, Ramírez! ¡Pásame el vaso, me compara! ¡Pásame! ¡Salud! ¡Chelita, chelita, chelita, chelita! ¡Como baila la estrella! ¡Chelita, chelita, chelita! ¡Ay! ¿Dónde está la familia Cali? ¡La familia Cali, Cali, Cali! ¡Salud! He venido de lejos para llevarme conmigo Sabiendo cómo estás, de dónde estás, con quién estás ¡Sube, sube! He venido de lejos para llevarme conmigo Sabiendo cómo estás, de dónde estás, con quién estás ¡Para mi grande sabidora, sabría, fíjole! ¡Guardiales de la seguridad! ¡Eso! 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 ¡Bringida! ¡Salud, hermano, salud! ¡Muy bien, Ramiro, salud! ¡Mira cómo baila, cuento! ¡Mira cómo gozó, cuento! ¡Mira cómo baila, cuento! ¡Qué tal, trencitas, eh! ¡Eso! Si a mí me ves muy borracha, es por tu querer Si a mí me ves tomando, es por tu querer Si a mí me ves muy borracha, es por tu querer Si a mí me ves llorando, es por tu amor ¡Baila, que baila, goza, que goza! ¡Qué tal, trencitas, eh! ¡Qué tal, trencitas, eh! ¡Eso! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Y son bandidos! ¡Con fin del amor! Para bailar, para gozar, para vacilar Los elegantes, los elegantes, los elegantes del Perú Así, 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 así Siquita Kiwi, Siquita Kiwi, Siquita Kiwi Por el Navigante, el Navigante Si tú te vas, ¿y por qué te alejas de tu lado? Si tú te vas, ¿y por qué te alejas de mi lado? ¿Acaso voy a llorar, violito? ¿Acaso voy a sufrir, tirito? Si tú te vas, yo te olvidaré ¿Acaso voy a llorar, violito? ¿Acaso voy a sufrir, tirito? Si tú te vas, yo te olvidaré Si tú te vas, yo te olvidaré ¿Acaso voy a llorar, tirito? Si tú te vas, yo te olvidaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Llegó la limusina! ¡Llegó la chana! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Si tú te vas, ¿y por qué te alejas de mi lado? ¡Qué bonito! Si tú te vas, yo te olvidaré ¿Acaso voy a llorar, violito? ¿Acaso voy a sufrir, tirito? Si tú te vas, yo te olvidaré Así es Cuando penda sufrir el amor La gente se araña Los ojos se sacan el zapato Las mujeres se jajan El pelo se muerde en la uña Hasta el suelo se mira Vamos a sufrir, sufrir Vamos a sufrir, sufrir Vamos a sufrir, sufrir Acaso voy a llorar, violito Acaso voy a sufrir, tirito Si tú te vas, yo te olvidaré ¡Acaso voy a llorar, violito! Acaso voy a sufrir, tirito Si tú te vas, yo te olvidaré ¡Llegó la chana! ¡Acaso voy a llorar, violito! ¡Eh! ¡Si! ¡Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Eh! ¡San y san! Familia Ramírez, zapateadito, zapateadito, zapateadito La familia Flores, del Congreso ¿Dónde está la familia Flores? ¿Dónde está la familia Tariq? Familia Tariq, eso, ahí Arriba, arriba, arriba La chela salida, chela Se deshace arriba, arriba La chela salida, chela Eso, eso Qué bonitas salen las imágenes Mi compadre cachorro Mañana cumple un año más Y él no será cachorro, será Una bonita salzón, salzón, salzón Báilalo, gózalo No se olvide el amor Báilalo, gózalo No se olvide el amor Y gózalo Elegates del Perú No se olvide el amor Familia Ramírez ¿Dónde está la familia Ramírez? Por este lado Está trabajando Arriba los manitos Están trabajando, están con filmaciones Ya no, ya Gracias